¡Hola! ¡Muy buenas compañeros! En el vídeo de hoy vamos a ir viendo cómo nos está yendo la temporada de cría con los jilgueros mayores y un poquito también en general con los canarios y los perderones. ¡Venga, vamos a ello, compañeros! Bueno, compañeros, pues vamos a ir viendo cómo están los jilgueritos. Mirad, a todas las parejas les pusimos dos nidos, ¿vale? Como este de aquí, por ejemplo, un nido de exterior y un nido de interior. Igual que esta, todas están igual. Pues a esta parejita de aquí, cuando llevaban con los dos nidos un par de días, empezaron a anidar en el de exterior, que es que estaba donde está esa pieza verde, ¿vale? Empezaron a meter pelo. En un par de días tenían el nido perfectamente hecho, construido muy bien. Y a los dos o tres días empezó a echarse la paja en el nido y empezó a poner huevos. Puso cinco huevos, ¿vale? Puso cinco huevos, los cuales se los pusimos a la canaria, que es esta de aquí. Y los cinco estaban pisados, compañeros. Los cinco tienen piso. Uno de ellos, cuando lo miramos, lo vi un poco raro y ayer lo miré otra vez y está aportado, pero estaba pisado. Una pena, pero bueno. Tenemos cuatro huevitos pisados. Lo tiene esta canaria de aquí. Y sí, pues a imaginaros cómo estoy. Estoy muy, muy contento. Ya tenemos unos huevitos pisados que nacerán en cuatro o cinco días. Lo tiene aquella canaria de allí. Vamos a ir viendo cómo, si tenemos suerte, nacen todos y van tirando para adelante. Y la parejita pues la tenéis. Donde es el pico están muy bien. En un par de días volveremos a poner el nido, porque llevan sin el nido unos días y en un par de días, que estén por la mano siete o ocho días descansando, les volveremos a poner el nido. Los demás. Vamos con esto. Portadora topal. Pues esto, les puse sus dos nidos como todos. Y veía que el macho estaba muy fuerte, estaba muy fuerte, canta mucho detrás de la hembra y la hembra dejándose. La vi pisar alguna vez, ya lo había pisado y le puse, le ponía el pelo y me vaciaba la peleda. Pero por la jaula veía que la pájara cogía el pelo y empezaba a dar vueltas de esquina a esquina aleteando con el pelo. Síntomas de celos y de que quieran mirar. Pero yo entiendo, cuando hacen eso muchas veces es porque no están a gusto o no sienten comodidad con los nidos que le han puesto. Le puse un tercer nido. Pelá y mondá prácticamente. Y mirad. Ha llegado aquí que tiene el nido ya perfectamente hecho. No sé si se estará viendo bien. Lo tienen ya terminado. Perfecto. Por aquí lo voy a poner. Lo tienen precioso. No significa que cuando le pongamos al nido a otra y no al nido, le pongamos al cuarto o al tercero y al nido. Eso ha sido porque era lo que le hacía falta y hemos dado en la tecla. Pero a veces ponemos un nido y la tecla no es esa. Es que a lo mejor porque los pájaros no están fuertes. O todavía no están para criar. Yo intuí que era eso y la verdad que acepté. Así que nada. Ya la está pisando constantemente. Allá la voy a pisar bastante. Hoy la he visto ya también un par de veces. Tiene que estar para poner. Ojalá tengamos suerte. Los pongan en el nido, los ponga bien. Ponja unos cuantos y tengan piso. Hombre, yo la he visto pisar bastantes veces. Imaginamos que me estará expulsando el piso y que saldrá todo pisado. Así que también contentos con esta parejita de aquí. Vamos a ir viendo más. Esto de aquí. El lutino con la Isabela. Pues por la cámara del aviario. Empecé a ver que la pájara vaciaba mucho la escalera. Digo, bueno, vamos a ver qué está haciendo con el pelo. Pues eso fue hace un par de días. Y mirad, se está metiendo el pelo en este nido. Vamos a ver. Mirad. Y ahora mismo se ha metido mucho pelo. Todavía no tiene forma de nido ni nada. Pero ya estamos viendo que se está descantando por este nido. Y que eso tiene buena pinta. Tiene buena pinta porque cuando empiezan así. Cuando empiezan así, esto es buena señal. Vamos a ver si terminan de afianzar y coger este nido. Y terminan de añinar ahí. Y luego, la otra parejita. El aminaz portador de lutino con la hembrita lutina. Esta pareja hay que tener mucha paciencia con ella. Ya lo comenté en otro vídeo que hablamos de los filgueros. El criador que me sirvió, esta hembrita, me comentó que tuviese paciencia. Porque era una pájara de las últimas que sacó. Y era muy nueva. Entonces, paciencia. Ya me estaba haciendo bastante la pelea. Esta pelea se la he puesto hace un rato. Creo que le estoy viendo ya gana. Ojalá pronto se decante por algún nido. Y empiece como las demás. Porque las demás parece que ya están haciendo cosas y están funcionando. Así que así vamos con los higaros, compañeros. Ahora vamos a hablar un poquito en general cómo van los canarios y los verdelones. Los canarios van estupendamente. Tengo 26 parejas entre nodrizas y camas para trabajar un poquito. Que son los ágatas amarillos pasteles. Los opales rojos mosaicos. Y los rojos mosaicos. Van estupendamente. De las 26 parejas, todas, y puedo decir todas, están funcionando. Esto no lo ha pasado nunca. Siempre alguna vez ha fallado. Este año, todas. Todas tienen o pichonas o huevos pisados. O me están criando pollo de otras miradas. Porque, por ejemplo, esta. Aquí tengo bastante intención en sacar bastantes pollos. Y ella todavía no ha criado ningún pollo. Pero ya hay pollos por aquí de ella. Y de vez en cuando ahora, esa puesta que tiene ahora de 4 huevos pisados. Sí se la dejaré a ella. Entonces, todas están produciendo. De mayor o menos. De mayor forma o de menor forma. Todas producen. Así que muy, muy contento. Entre canario y verdarrones andamos ya en más de 60 anillas. Y tenemos pollitos chiquitos. O sea, que vamos muy bien. Mirad. Hay pollitos. Aquí también. Aquí tenemos esto. Los rojos mosaicos también van muy bien. Allí tenemos presión en la fibra hoy 3. En esta de aquí en la 5. Tenemos... Tienen que hacer pero no mañana. O pasado. Ahí tiene 4 pollos. Ya para saltar. Este tiene los pollitos contra 4 días. Esta de la cero variada tiene 3 pollitos. Y esta de aquí tiene 5 pollos. Que también están para saltar. Muy bien. Va muy bien. Los caras remon muy bien. Y los verdarrones también van muy bien. Ahora vamos a ver. En cuanto a los verdarrones. También estamos contentos. Son pájaros de fauna europea. Tienen otro tiempo. Va un pelín más atrasados que los canarios. Pero ya han metido la derecha. Ya están a tope. Ya la mayoría. Si no les he cogido huevos pisados. Tienen pollitos chicos. Y algunos pues allá más grandes. Aquí tengo los que quedan más adelantados. Una dominita y un portador. Que la cola es que se le arrancaron a los padres. Pero mirad que forma tiene. Pájaro redondo y redondo. Será muy buen portador. Seguramente. Lo irá moviendo. Y los padres ya están poniendo huevos otra vez. Aquella de allí. Tiene pollitos. Dos pollitos. Esta tiene 5 huevos pisados. Pero ya me ha sacado huevos pisados. Esa le vamos a intentar sacar las máximas puestas. Porque ya una pájara que. Este es su segundo año. El año pasado 10 pollos bastante buenos. Y la estamos sacando. Hay una canaria que tiene 2 pollitos de ella. Mirad. Ahora está la vista. Mirad. Qué buen padre. Como sea. Allí. También tenemos 3 pollitos más. En fin. Van funcionando. Van sacando. Van sacando. La mayoría están funcionando. Bueno compañeros. Espero que hayáis disfrutado. Con esas bonitas tomas. La verdad es que es una pasada verlos así. Y deciros que estamos muy muy contentos. Por cómo ha arrancado la temporada de cría. Que esto no es como empieza. Sino como acaba. Tener un buen comienzo es muy importante. Lo que viene empieza bien acaba. Y nunca he tenido una temporada. En la que haya empezado muy muy bien. Y haya acabado muy mal. Por lo cual. Creo que es positivo. Así que nada compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en próximos vídeos. Dadle apoyo al canal si os ha gustado. Un fuerte abrazo compañeros.